hola a todos bienvenido a nuestro canal que hacer si tu iphone no reconoce tu rostro hoy te muestra cómo desbloquear iphone con face id una forma más simple y ahora comenzamos en primer lugar conecta iphone a la computadora en este momento descarga 4 yuki y lo abre sigue las indicaciones iniciar la herramienta entra iphone en modo recuperación presiona botón del volumen arriba y bajo rápidamente presiona el botón encendido iphone se entra en modo recuperación luego descarga firmware desbloquea iphone iphone se quita después de quitar iphone iphone se restaura después de todo activa iphone configura idioma wifi de apple este según tus preferencias esta forma es más simple y cuesta poco tiempo si les gustó este vídeo por favor me dan un gusto y no olviden suscribirse a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo